Realmente lo que estamos haciendo en este momento, en esta jornada preparatoria, lo que hacemos es difundir las bases y condiciones, la metodología de trabajo de este hackathon, que es un concurso de propuestas innovadoras para resolver problemas concretos del territorio del Gran Río Cuarto. Recordando cuáles son los tres ejes en los que se va a trabajar y cómo es que surgieron esos tres ejes. Bueno, los ejes surgen del trabajo de la Mesa TIC y dentro de ese trabajo surgen, en este caso, tres ejes problemáticos básicos que son residuos electrónicos, contaminación acústica e infraestructura urbana sustentable. En esta jornada previa de los participantes que están exponiendo, ¿por dónde pasan las dudas, las inquietudes y las propuestas que están realizando en esta jornada previa? No, básicamente en cómo participar, digamos, que implica la inscripción de equipos que pueden estar conformados por hasta 10 personas, con los perfiles que sean, digamos, no hay limitaciones con relación a eso. Sí se sugiere que sean interdisciplinarios para que tengan un abordaje más integral de la problemática que estén tratando. Y después, bueno, le hemos contado con la presencia de un grupo de estudiantes de Bahía Blanca que en un rally de innovación en el año 2017 fueron seleccionados como ganadores en la temática de una calle inteligente, digamos. Por último, Marco, ¿la participación a los interesados en esta jornada preparatoria es excluyente o las inscripciones van a seguir abiertas hasta septiembre que se desarrolla el Hackathon en sí? No, esto es simplemente una jornada preparatoria. También vamos a estar dando, al finalizar la jornada, un taller en donde se dan herramientas que facilitan la generación de propuestas innovadoras. No es excluyente en lo más mínimo. Sí está abierta la inscripción de los equipos hasta el día 17 de septiembre. Se dan de alta los equipos hasta el día 17 de septiembre. Va a haber unos días más para la conformación definitiva de los equipos, o sea, los miembros que lo integran. Y el Hackathon, o sea, el concurso se hace desde el lunes 24 a las 16 horas hasta el martes 25 al mediodía. Es decir, hay 20 horas de trabajo para solucionar los problemas que se planteen.